Y nos vamos a cantar aquí, con este gozo y con esta alegría. ¡Alabado, mi gallo! Yo tengo un barco que navega por la mano, y que tu hijo es de la vida. Yo tengo un barco que navega por la mano, y que tu hijo es de la vida. Los marineros que murió a bajar, son revividos por este capital. Los marineros que murió a bajar, son revividos por este capital. Los marineros que murió a bajar, son revividos por este capital. Yo tengo un barco que navega por la mano, y que tu hijo es de la vida. Dios es un barco que navega por la mar Y Jesucristo es el capitán Los marineros en este barco van Los redimidos por este capitán 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 Los redimidos por este capitán